¡Taxi! ¡Nuca! Nuca llenaba mi mundo. Me descontrolaba y me atraía al mismo tiempo. Sentir cómo se alejaba de mí me apagaba, me dejaba sin respuesta, estremecido y sin aliento. ¡Nuca llenaba mi mundo! Satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho. Amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!